¿Qué les parece? Miren, se los recomiendo aquí en Neuquén, Cipolletti, aquí en Plotinas también, claro, estos quesos que venden, estos muchachos que le buscan la veta a la vida. Ellos venden quesos, estos quesos que traen de la Pampa, donde están esta población de menonitas, los menonitas de gente trabajadora del campo. Y ellos producen productos artesanales, en este caso los quesos, acá hay salamines, acá tengo un cáscara colorada, quesos del Tupa, llamen al 299-466-9051, Gastón se llama este gaucho, Gastón le va a llevar los quesos a domicilio. Así que, los felicito a Gastón por su trabajo, mi nombre es Carlos Monsalve y me llena de placer cuando se le busca la veta a la vida. Llámenlo al 299-466-9051, a domicilio, los quesos de los menonitas, salamines y jamón crudo también tienen. Un gusto, vamos que hay una Argentina posible, la del trabajo. Felicitaciones Gastón y a toda la familia de los menonitas que le dan trabajo a nuestra querida juventud. Un gusto, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias!